Y a todas, bienvenidos a la celebración del Día de Andalucía. Un año más, os agradezco que nos acompañéis en este día. Un día de fiesta reivindicativa, de fiesta de la democracia y de la soberanía de una ciudadanía que dio una lección de unidad a sus gobernantes saliendo a la calle para alzar la voz y conseguir su identidad como pueblo. Celebramos así su valentía y su compromiso logrando la autonomía andaluza en un hito histórico. Andalucía conmemora hoy aquel 28 de febrero de 1980, momento en el que los andaluces pusieron de relieve de manera rotunda su anhelos por conseguir una autonomía plena, obteniendo así el reconocimiento de su identidad histórica y el derecho al autogobierno. Aquel 28 de febrero de hace ya 42 años culminó el proceso de la luz andaluza por su autonomía en un referéndum con un sí aplastante a la capacidad de decidir por nosotros mismos como pueblo soberano. Un referéndum que dio voz y voto a todos los andaluces y andaluzas para que se iniciara un camino marcado por la ilusión y el entusiasmo como protagonistas de nuestra propia historia. Comenzaba así una nueva etapa de convivencia y progreso que actuó como desenlace de aquella manifestación del 4 de diciembre de 1977. Esta fecha, este 4 de diciembre, está marcado en el calendario de todos los andaluces y andaluzas. Casi dos millones de personas cesaron a la calle para reclamar el derecho a una autonomía plena. De esta manera se hizo patente el sentir de un pueblo andaluz manifestando su afán por ser dueños de sus decisiones y su futuro dando de esta manera un ejemplo de unión y convivencia. Hablar de Andalucía es también hablar de Blas Infante. Este pasado 4 de diciembre rendimos homenaje al padre de la patria andaluza inaugurando una escultura aquí en Conil en su honor en la plaza que lleva su mismo nombre. Un hombre polifacético donde los haya ensayista, notario, político e ideólogo del andalucismo considerado padre de la patria andaluza, conocido por su incansable defensa de nuestra Andalucía como región española diferenciada, siendo de los máximos propulsores en manifestar la necesidad de entender el concepto de Andalucía como una nacionalidad histórica dentro de una España federal. Hoy es un día importante y no solo por la celebración de la identidad del pueblo andaluz. Si echamos la vista atrás, hace justo un año no fue posible reunirnos y festejar tal día como hoy. Nadie podía imaginar hace ya casi dos años que nuestras vidas iban a cambiar tanto. La pandemia nos ha golpeado de lleno, cambiando por completo nuestros hábitos y costumbres, nuestro día a día y nuestra forma de relacionarnos, llenando de incertidumbre nuestro futuro más inmediato. Los andaluces nos enfrentamos así a este momento crucial que estamos viviendo y sin duda alguna estamos demostrando ese coraje y ese espíritu de lucha que nos caracteriza. La COVID-19 ha dejado al descubierto lo que ya era el eslabón más frágil del sistema de salud, la escasez de personal, la sobrecarga asistencial y las listas de espera que se han agravado con la pandemia. Nuestro sistema público sanitario es el mayor patrimonio que puede tener un andaluz. Los profesionales sanitarios han demostrado la necesidad de invertir en el sistema público de salud, siendo este el mayor legado que podemos dejar a generaciones venideras. Estas últimas semanas hemos vuelto a salir a la calle junto a profesionales de la sanidad y colectivos para reivindicar una mayor inversión que conlleve un fortalecimiento de la sanidad pública. Exigir a las autoridades sanitarias que adopten urgentemente las medidas para remediar la situación de nuestros centros de salud y aunar fuerzas para impedir que se siga desmantelando nuestra sanidad pública. Ese es sin duda el mejor homenaje que le podemos hacer a todos aquellos profesionales que antepusieron nuestra salud a la suya propia. No puedo acabar tampoco sin mostrar todo mi apoyo una vez más a todo el sector agrario andaluz, agricultores y ganaderos andaluces, que se manifiestan para reclamar medidas que les permitan mantener la rentabilidad de las explotaciones agrarias en nuestra comunidad. Este sector representa una de las actividades claves para el desarrollo socioeconómico de las zonas rurales, que crea empleo, fija población en el territorio y vela por el medio ambiente. El sentimiento que motivó aquel 28 de febrero hoy en día es más importante que nunca. El afán reivindicativo del pueblo andaluz no debe perderse. Pedir, reclamar y ser un pueblo que no se conforma y que sigue luchando por un bienestar común es fundamental. Hemos avanzado mucho, es cierto, pero aún nos queda mucho por ganar. Una de las características y de las virtudes de nuestra tierra es que somos ejemplos de solidaridad, superación, amplitud de mira y lucha constante. Somos andaluces y andaluzas y nos sentimos orgullosos de serlo. No nos ablandaremos en la defensa de nuestros derechos, así como no retrocedemos y no perderemos lo que hemos conseguido con el trabajo de muchas generaciones. Feliz día a todos los andaluces y andaluzas y a todos aquellos que sin haber nacido en esta tierra se sienten andaluces de corazón, pues nuestra tierra pertenece a todos los que miran al mañana con ilusión, a los que entienden que el trabajo diario, el esfuerzo y el crecimiento común van de la mano si queremos construir una Andalucía mejor. A todos aquellos que trabajan duro también por nuestros derechos, por dejar un legado mejor a las futuras generaciones, unas raíces firmes que dejen patente el sentir del pueblo que somos un pueblo unido con un sentimiento de lucha común. Nuestra forma de vivir y entender la vida, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestras expresiones, forman parte de nosotros, de quienes éramos y de quienes somos. La idiosincrasia del pueblo andaluz es arte, cultura, tradición e historia. Y para terminar, y ya que estamos inmersos en pleno carnaval, quiero rendir un homenaje a la comparsa Clavele, que hace 40 años, en la final del Falla, cantó un paso doble dedicado a la consecución de la autonomía, a su autor, a Diego Guerrero y a todos los que participaron en esas comparsas. No lo voy a cantar, porque de eso de cantar no se me da nada bien, pero lo voy a leer. Aún recuerdo todo lo que padecimos, aún nos quedan problemas que resolver, pero dentro del poder establecido, un gran paso fuerte dimos, consiguiendo el estatuto que de todo era querer. Ya tenemos de verdad nuestra propia autonomía y libre de cadena está, ¡Ay, sufrida tierra mía! Podemos gritar todos al compás, ¡Viva Andalucía! Y orgullo, orgullo de haber nacido andaluz en esta tierra del sur. Lo digo sin parar, que es la esencia de la España entera. Aromas, aromas y paladar tenemos para exportar, para todo el que quiera, montañas, olivares, praderas, reses bravas, gente buena, y ese mar tan azul. El cielo, con su resplandor, bendiga a mi madre buena, la que me parió, se lo tengan las estrellas, de gritarle al viento que grande es nacer, español y andaluz. ¡Viva Andalucía! Y bueno, vamos a disfrutar aquí del arte del grupo de la triada. Muchas gracias. ¡Viva Andaluzía! Y bueno, vamos a disfrutar aquí del arte 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 del ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!